Cosas que molestan a los gamers. Ey, bueno pues gamers, ¿a quién más le ha pasado esto? Estás teniendo un día normal cuando tu parcero te manda un mensaje para ir a jugar Warzone y tú como buen amigo te preparas inmediatamente para jugar. Solo que al prender tu consola ves que él no se encuentra en línea. En tu mente entiendes que cualquiera puede demorarse un poco para los compromisos. Así que esperas, y esperas, y esperas. Ves una de las mejores películas de la historia y esperas. Y cuando ya no das más, cuando en tu mente solo estás maldiciéndolo con todo tu ser y te decides a irte para no perder más tiempo, tu amigo aparece. Y tú como buen amigo, pues te devuelves para poder jugar. Yo lo sé que todos se han preguntado qué pasa si uno inserta un disco de Xbox en el Playstation. Entonces, como yo estoy para servirles, vamos a probar juntos a ver qué pasa. ¡Ay, gonorrea! Mentiras. Simplemente te dice que el disco no se puede leer y ya. Ahí les resolví la duda. De nada. Estás jugando y estás disfrutando como nunca. Y de repente, tu hermanito menor viene y quiere jugar contigo. Obviamente tú le dices que no porque este es tu momento. Pero él insiste e insiste y hasta se pone a llorar para que hagas lo que él quiere. Como quieres estar tranquilo, le dices que sí y que lo vas a dejar jugar. Pero en tu mente ya tienes el plan maligno perfecto planeado. Coges un control apagado o desconectado y se lo das. Y le haces creer que él es tu compañero, el cual te está ayudando bastante. Pobre incrédulos. Como lo prometido, es deuda. Hoy vamos a descubrir qué pasa si insertamos un CD de Playstation en un Xbox Series X. Por favor, puristas, tómense estos temas con calma que es de broma. Prendemos la consola, sacamos el juego de la caja y lentamente le insertamos mirando la reacción de los fanboys de Playstation. Me esperaba esa reacción, pero en realidad no pasa nada. El Xbox ni se molesta en decirte que no se puede leer. Es viernes y cuando llegas de trabajar por fin te puedes sentar a jugar. Algo que esperabas todo el día, pero de repente tus amigos te escriben para salir. Pero a ti la verdad no te provoca para nada. Pero no quieres decirles que te prefieres quedar en casa jugando. Así que inventas una excusa para no ir y te preparas para finalmente jugar esperando que no se vayan a dar cuenta. Algo que puede suceder por estar constantemente jugando y por falta de movimiento es que pues... Te puedes descuidar un poco. Hasta el punto que tu familia y amigos lo empiezan a notar. Tú no te habías percatado y pues sus comentarios pueden hacer que te sientas acomplejado. Pero bueno, decides que es hora de ponerte en forma y vas a dar todo de ti. Pero después de un par de intentos te das cuenta que... Esto no era para ti. Y aunque no tienes tu cuerpo soñado, hay un sitio donde sí lo puedes tener. Listo. Ojalá fuera así de fácil en la vida real. Llevando ya tantos años jugando en línea, y creo que muchos estarán de acuerdo. Es que siempre hay un tipo específico de gamer que se puede identificar. Entre estos están... El que respira duro. El que canta o escucha música alto. El que grita y se enfada cuando pierde. Tu huevita mal padre. Unos re*** mierda. O el que come mientras juega. ¿Cuántas veces estás jugando y te llega un mensaje de texto de tu novia o tu pareja? Lo lees y quieres responder, pero la partida está tan buena que te enfocas en el juego y te olvidas completamente del mensaje. El tiempo pasa y pasa, obtienes bastantes victorias y derrotas. Y cuando ya es demasiado tarde... Mierda, te acuerdas que no respondiste y pues... Nada que hacer. Bueno, a seguir jugando será. De seguro habrán oído, les habrán comentado ciertos hechos que son totalmente falsos. Uno de los que viene a mi mente primero es que supuestamente los videojuegos son solo para niños. Y esto no podría estar más lejos de la realidad. Aunque es cierto que hay juegos que están diseñados específicamente para una audiencia, digamos lo más joven, también hay un extenso catálogo para adultos. Es más, se dice que la edad media de un gamer es de 35 años. Así que estoy salvado. Así que la próxima vez que alguien te diga esta bobada, por favor ponelo en su lugar. No saben lo que dicen. A nosotros nos encanta explorar nuevos mundos y jugar en línea. Pero a veces las cosas no salen según lo planeado. Y esto es cuando alguien del equipo contrario o de tu equipo hace algo que no debería hacer. El que más me marcó fue el que se podía hacer en el primer Gears of War. Aquí algunos jugadores lograban salirse del mapa o caer de lo alto para adquirir una posición de ventaja. Y así eliminar a otros más fácil. Debo admitir que yo lo hice también. ¡Qué vergüenza! Pero fue divertido y ayudó al menos a lograr que la partida quedara en empate porque los jugadores del equipo contrario no me podían encontrar. En fin, nunca hagan trampa por favor. Todos sabemos lo difícil que es encontrar un balance entre el trabajo, la escuela y los videojuegos. Cuando tienes un trabajo, puede ser difícil encontrar tiempo para jugar tus juegos favoritos. Para muchos de nosotros, el trabajo o la escuela ocupa la mayor parte de nuestras horas del día, lo que nos deja poco tiempo para jugar. Pero es importante recordar que los videojuegos pueden aliviar mucho el estrés y que merece la pena dedicarles tiempo. Priorizar y programar tu tiempo puede ayudarte a encontrar el equilibrio. Y merecemos dedicar tiempo a las cosas que nos gustan. Aunque sea solo una sesión rápida de juego antes de acostarnos o durante la comida, parte merece la pena. Todos sabemos que el mundo de los videojuegos está lleno de mitos y conceptos equivocados. Uno de los más comunes es la idea de que todos los jugadores son socialmente incómodos. Pero esto es cierto. Esto viene de la idea de los nerds gamers, los cuales son vistos como seres extraños, aislados e introvertidos. Pero esto es una visión anticuada de nosotros. Podemos tener amigos en todo el mundo y somos capaces de ser el alma de la fiesta, ya sea en línea como en la vida real. La próxima vez que oigas a alguien difundir este mito, no tengas miedo de dejarle las cosas claras y mostrarle la realidad de quiénes somos. Todos hemos tenido esa sensación de incomodidad con algún juego, como si algo se hubiera quedado pendiente, ¿no? Uno de los más notables es el final de Titanfall 2. ¿Qué significaba ese mensaje al final? ¿El código morse, Jack? ¿Y qué pasó con él? ¿Por qué Respawn, con el éxito de Apex Legends, no nos está dando Titanfall 3? El dinero le sobra y es de las mejores campañas en primera persona que he jugado en mi vida. ¡Qué p***, Respawn! Denme Titanfall 3, por favor. A todos nos ha pasado esto. Estás en medio de una intensa sesión de juego en línea con tu amigo y de repente te dice que se va a ir a comer y que volverá dentro de poco. Esperas pacientemente, pero pasan las horas y ese p*** nunca vuelve, no te escribe ni nada. Nunca aprenderé. Si tuviera más amigos con quién jugar, no estaría en estas. ¡Respeten! Todos hemos estado ahí. Le invertimos varias horas a un juego y estamos listos para combatir al jefe. Damos todo de nosotros. Evadimos todos sus golpes. Y cuando estamos a punto de darle el golpe final, ese h*** nos da un solo golpe y nos mata. Estaba a uno, huevón. Estaba solo a un golpe. Y peor aún, si el juego te deja bien atrás cuando vuelves a la vida. Así que estás en medio de una partida en línea y ¡UF! ¡Qué suerte! Te salió el arma legendaria. Ahora sí, que se tengan que voy a ganar. ¿Pero qué? Y pues p***, pero ni tuve la oportunidad de usarla. ¡Ah! No, y de aquí a que la vuelva a encontrar, seguro hubiera ganado. Eso es todo. No sé para qué me molesto en jugar. ¿Acaso no te parece frustrante que estás completamente inmerso en un juego y de repente te encuentras en una sección donde te obligan a caminar en lugar de correr? O sea, ¿por qué? ¿Por qué obligarme a caminar cuando puedo correr en otros lugares del juego? No tiene lógica, ¿no? Has estado jugando un juego y sabes que estás cerca de la batalla contra el jefe. ¡Uf! Tengo que prepararme. Reúnes suficiente munición y botiquines y estás listo para la batalla. Por supuesto, siempre hay una cinemática antes, pero... ¿Qué? Oh, ok. ¿Otra vez? ¿Eh? Vale. Eso era todo. Wow, se veía genial, pero yo quería jugar esa parte. Nah, odio los cuties. Al menos han dicho que no estarán en el remake. Acabas de empezar una nueva aventura RPG. Como el elegido para salvar el mundo, estás listo para afrontar cualquier desafío que te lance el destino. Pero cuando encuentras un NPC que necesita tu ayuda, te pide que recojas 10 florecitas para reconciliarse con su esposa. No puede ser. ¿De verdad esperan que haga esta clase de misiones? O sea, ¿soy un guerrero legendario que tiene el papel de salvar el mundo y me pedís que haga esto? Nah, soy yo. Esto es puro relleno. No tener balasangre que cuando estás jugando un juego te pongan a hacer una misión de seguimiento. Por ejemplo, en Black Flag, que es indudablemente el mejor juego de Assassin's Creed, todos coincidimos en que estas misiones son una pesadilla debido a su constante uso. Y cuando eres descubierto al final y tienes que volver a empezar, es una de las peores sensaciones que se pueden experimentar. No creo que haya un juego que haga estas misiones bien, en serio. O si pierdes en la tarde y ya sabes lo que significa. Jugar videojuegos sin preocupaciones con tus amigos hasta cuando se te dé la p*** gana. Genial. Pero de repente... Ay, es domingo en la noche y sabes que mañana tienes que ir a la escuela o a trabajar. Ay, no. ¿Alguna vez te ha pasado que estás atascado en un juego y no sabes qué hacer? Y justo en ese momento llega tu hermano novato y te pregunta si puede jugar. Y tú, con cara de, ah, no tengo nada que perder. Le entrezas el control sabiendo que no tiene ni idea de lo que está haciendo. El noob comienza a presionar todos los botones y... ¿Qué? ¿Logró vencer al jefe? Creo que el noob es otro. Muchachos, imagínense que Warzone acaba de salir. Podemos jugar en squads y tiene toda la esencia de Call of Duty. ¿Qué? Nosotros somos jugadores de Fortnite y este juego es lo mejor. Puedes tener todo tipo de skins, bailes y tiene constantes actualizaciones. ¿Por qué cambiaríamos? Sí, pero esta es más realista. Callate, perdedor. Somos jugadores de Fortnite hasta la muerte, ¿oíste? Sí, bro, déjate de pendejadas. Tres semanas después. Hey, muchachos, ya volví de vacaciones. ¿Listos para unas partiditas de Fortnite o qué? ¿Fortnite? ¡Ja, ja, bro! Oh, descubrimos este nuevo juego Warzone y es lo mejor. Sí, yo sé, yo se los dije. Sí, men, estás muy desactualizado y ya no jugamos esos juegos de niños. Hemos madurado. En serio, tenés que estar más al tanto, men. Bájate, Warzone, es gratis. Sí, ya lo tengo descargado. Ah, listo, pues únete para que te enseñemos que ustedes son lo peor. Suscríbete.